Bien, vamos entonces a A comenzar este programa dedicado a la República de Eslovaquia Nos acompaña su excelencia, el señor embajador de dicha república en Argentina El señor, o doctor, también doctor, Fabel Zipka Doctor, embajador, muy buenas noches, bienvenido a clase ejecutiva Gracias por aceptar esta entrevista Muy buenas noches y gracias por la invitación a su programa Me permite hacer una introducción Vamos a presentar al señor embajador, doctor, Fabel Zipka Que es casado y padre de una hija Doctor en Derecho Económico de la Universidad Komenski de Bratislava Y cuenta con estudios diplomáticos relacionados con el comercio exterior Tiene una larga trayectoria en el ámbito del comercio internacional Y lo ha hecho desde distintos ángulos y complementarios entre sí En efecto ha sido ejecutivo de alto rango en empresas dedicadas al comercio exterior Ha sido periodista especializado en negocios para importantes medios escritos y radiales Siempre en el tema económico y comercial Y se ha desempeñado también en las representaciones diplomáticas de su país En Uruguay, Perú y Chile antes de venir a Argentina En Chile también ha sido embajador Autor de artículos, programas y análisis políticos, económicos y culturales Acerca de América Latina Para los medios de comunicación de Eslovaquia El embajador Zipka ha sido condecorado Con la gran cruz de la orden Al mérito de Chile Otorgada por el presidente de la república De dicho país en junio del 2004 Y desde febrero del 2009 Es el embajador de la república de Eslovaquia Aquí en nuestro país Embajador, quiero hacerle una preguntita Muy rápida, muy simple ¿Nos podría describir a Eslovaquia En alguna palabra, en algunas imágenes? Es difícil, pero voy a hacer todo lo posible Para caracterizar nuestro país Es un país mediterráneo Uno de los cinco países europeos Que no tienen acceso directo al mar Un país de montañas De lagos Y de río Danubio Eso significa que Tenemos un poco de todo de Europa Excepto el acceso al mar Y en Eslovaquia Se ubica el centro geográfico De Europa Entonces esta es una característica Se podría decir Que Eslovaquia País pequeño En pleno corazón De Europa Y es un país muy interesante Porque recordemos Que Eslovaquia O República Eslovaca Es una república centroeuropea Justamente como dice el embajador Sivka Que forma parte de la Unión Europea Limita al noroeste Usted me corrige, embajador Si me equivoco en algo Al noroeste con la República Checa Al norte con Polonia Al este con Ucrania Al sur con Hungría Y al sureste con Austria Correcto Eslovaquia y la República Checa Recuerden ustedes Antes era Checoslovaquia Luego se dividen Por decisión parlamentaria El primero de enero de 1993 Usted me comentaba Le dieron tres meses A los ciudadanos Para que dijeran Bueno El que quiera tomar La ciudadanía checa La toma El que quiera tomar La ciudadanía eslovaca La toma Claro Los que estaban en Praga Supongo que Eran checos Se quedaron con la ciudadanía de Checa Y los que estaban en Bratislava Tomaron la ciudadanía eslovaca El lovaquia es una república Democrática Parlamentaria Con un sistema multipartidista Su jefe de estado Es de su excelencia El presidente Iván Gasparovic Político y profesor eslovaco Elegido mediante voto popular directo Por un periodo de cinco años Que creo que Finaliza este año Y ganó otras elecciones Repite Ya repite el periodo Por otros cinco años más La mayoría de las decisiones De gobierno También las toma El jefe de gobierno El primer ministro Actualmente Es el doctor Robert Fico Que es graduado en leyes También Pero en la universidad De Comenius En Bratislava También ¿No es cierto? Les cuento un poquito más Y termino Con una superficie Un poco más pequeña Que nuestra provincia de Jujuy Eslovaquia tiene una población De casi cinco millones Y medio de habitantes Y su capital Elemors Hermosísima Bratislava Que es una ciudad particular Porque tiene frontera Es la única ciudad En el mundo Que tiene frontera Con dos países Por su situación Con Hungría Y con Austria Es la única ciudad En el mundo Que su frontera Es con dos países Bueno Aparte de sus construcciones Con tejas rojas Todos los techos Que es magnífica Vista desde arriba Me hace acordar un poco La ciudad de Toulouse En Francia Bueno Pero tiene Tiene esta El hecho de estar A orillas del Danubio Le da Siempre estar a orillas De un río Como el Danubio Da un shagme Muy particular Este Se ubica A sólo A 62 kilómetros De la frontera Le decía Con la República Checa Y a 60 kilómetros De Viena El PIB O el PBI De La República De Eslovaquia Es alrededor Del 20% Del argentino En términos De paridad De poder adquisitivo Pero el PBI Per cápita De Eslovaquia Es una vez y media Mayor Que el de nuestro país Estos son datos Así generales Ahora Hay una cuestión Mucho más importante ¿Cuáles son las principales Fuentes de riqueza Embajador de su país? ¿Y cuánto cuestan Los recursos naturales En su país? Eslovaquia Tiene un grave problema Es absolutamente Insuficiente En lo que se refiere A las riquezas naturales Me refiero Al crudo Gas Carbón Otras cosas O minerales Simplemente Estos datos Y estas características Obligaron A la economía eslovaca De transformarse A una gran Empresa Orientada Hacia la exportación Nosotros Importamos Materiales Materias primas Y exportamos Productos Terminados Simplemente El Producto Bruto Interno De Eslovaquia En el año 2008 Se acercaba A 100 mil millones De dólares Eso dividido Por 5.5 millones De habitantes Llegamos Nos acercamos A la límite De 20 mil Dólares Per cápita Todo esto Gracias A la exportación 86% Del Producto Bruto Interno De Eslovaquia Proviene De la exportación Entonces Cualquier economista Inmediatamente Puede Armar Los cálculos Que Eslovaquia En este momento Está en una situación Bastante complicada Por la crisis mundial Porque dependemos Casi totalmente De los mercados externos Eslovaquia Con sus 5.5 millones De habitantes Realmente Tiene un mercado Interno Limitado Entonces Tiene que apuntar El extremo Tenemos que esperar Que se muevan Y que se ponen En plena marcha Los mercados Tan grandes Mundiales Donde nosotros Exportamos Nuestros productos Embajador ¿En qué áreas En qué sectores Su país Apunta A desarrollarse Digamos Especialmente ¿Hay un consenso Interno En vuestro país Para desarrollar Ciertas áreas Específicas? Sí Eslovaquia También en la época De un estado Común Con los Nuestros hermanos Checos Como Checoslovaquia Tenía un empuje Grande Y crecimiento En la parte Industrial Después de la Segunda Guerra Mundial Eslovaquia Se transformó De un país Más agrícola A un país Industrial En la época De Checoslovaquia Y el mundo Dividido Parte Unión Soviética Otra parte Al alrededor De Estados Unidos Eslovaquia Era el centro De la industria Militar Donde se fabricaban Armas pesadas Carros blindados Tanques Etcétera Etcétera Lo que formó Prácticamente El mano de obra En Eslovaquia Es altamente Preparada Calificada Y orientada Hacia la industria Que ahora se transformó Toda esta industria Exmilitar A la industria Automotriz Yo le puedo Pedir permiso Nos vamos a ir A un corte publicitario Y después seguimos Con más Eslovaquia Aquí En clase ejecutiva No Y luego No Gracias por ver el video.